Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 39. Pues para este avance veremos que Alejandra está hablando con Benjamín. Este le dice que hay algo que tiene que hablar con Méndez. También veremos que Karen logra librarse de Luciano, pues esto se le ayudaron afuera de la ciudad y ésta logró golpear a este hombre y al que la acompañaba y salió corriendo. Al parecer querían hacerle algo muy malo a Isabela para que no hablara, a Karen para que no hablara nada con Alejandra, pero al parecer su escape servirá y ésta le irá a contar todo lo que está pasando en realidad a Alejandra. También veremos que Méndez hablará con Vicky. Ésta está llorando y él le dice que lo mejor es que ellos dos no se casen. Pero sabiendo cómo es Vicky, falta que salga con la de siempre, que está embarazada y quiera amarrar a Méndez. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los abren los comentarios.